Esta situación se trata de una sordomuda, una dama sordomuda y que la mandaron, sus padres la enviaron de Baní en una guagua hacia la capital y aparentemente, aparentemente la secuestraron. Señor director, por la flota le envié la foto de esta sordomuda, usted la ve, parece una persona normal. ¿Que la secuestraron? Supuestamente la secuestraron. Ella no ha llegado a su destino. No ha llegado a su destino y los familiares están muy preocupados por ella. No tengo esos detalles, pero sí queremos adelantar, hace un par de días. Tenemos el video, mírenla ahí, mírenla ahí, la joven. ¿No pasaría igual que la otra niña? Bueno, no sabemos, no sabemos. Ella es sordomuda. Le voy a buscar su nombre. Voy a escuchar una nota de voz, estoy escuchando. Una nota de voz de ella. Ponga los videos para que usted la vea llorando. Porque ellos están muy preocupados, muy preocupados por la situación de ella. Ella es sordomuda de Banín. Creo que Araceli, estoy buscando su nombre. Ella ha pedido tejada. Le voy a dar su nombre ahora. Estoy escuchando una nota de voz que me enviaron. José, cuando pueda, los videitos de ella. Ella tiene 13 años. Son 13 años. Un adolescente. ¿Cómo es, José? No, no, ella está llorando. Ella tiene 13 años, un adolescente, pero tiene buen tamaño. Bueno, usted sabe cómo ahora mismo anda esto en la calle. La montaron, su familia la montaron en una guagua rumbo a la capital. Pero ellos dicen que creen que una red de prostitución la secuestró. Entonces, ahí está, señor director. Vamos a poner la fotografía de ella en grande, por favor. Ella se llama Elizabeth Anduja. Ah, bueno, esa misma es. Elizabeth Anduja, conocida como Titi, de 18 años de edad. ¿De 18? 18. O 13. ¿Quién me está diciendo? Bueno, no importa que sea 18, 13 o 20. El asunto es que la tienen, ¿verdad? Hablan de un secuestro. Se habla de un secuestro. El asunto salió desde las 6 de la mañana hacia donde su abuela y jamás llegó al lugar. La jovencita sordomuda, en varios videos enviados desde un teléfono celular, hacía de su primer prima, la joven Catery Marte. Por ahí hay que investigar a la prima también. Bueno. Los videos son enviados desde el teléfono celular. Señor director, ponga la foto en grande para que se vea más. Ella anda con la prima. Dicen que los videos son enviados desde la prima. Desde el teléfono de la prima. Ah, pues entonces la prima, la prima debe estar... Ya solo tiene la policía. Ahí hay una boda, hay una boda. Aquí tengo toda la información, Jevito, fin de semana, que nuestro colaborador en Baní nos envía esto. Ah, bueno. Cualquier información con relación del paradero de esta joven, comuníquese a los teléfonos 809-928-7886-829-869-4315. Estas noticias ponen a Baní en el ojo del huracán. No, no, no. La provincia de Peravia está caliente. Sí. Por eso hay necesidad de nosotros hacer contacto con el procurador fiscal. ¿No está llamando? Y vamos, y vamos a localizar al director de la policía. En esa demarcación. En esa provincia. Sí, vamos a llamar al director de la policía en breve. Ella se ve en los videos llorando, pidiendo ayuda. Sí, haciendo gestos, porque eso lo muda. Gesto de ayuda. No más de ahí. Entonces, señor director, trate de que esa fotografía salga en grande ahí, más en grande, para que la gente le pueda ver la cara bien y que nos ayuden, señores. Vamos a ayudar. Vamos a colaborar. Que hoy por ti y mañana por mí. Y hoy esos familiares de Baní necesitan que esa joven, adolescente o no de Baní, regrese sana y salva al hogar materno de su papá y de su mamá. Y nosotros de aquí vamos... Que aparezca con vida, gracias. Sí, vamos a... Gracias. Gracias. Pero, Pequeira Jaime fue por la tangente y me tiró una curva y me ponchó. No quiso decir que buscaba. ¿O se va posicionando el nuevo... No podemos comunicarnos con Calvo ahora, porque está en una situación de entrega de puestos. ¿Qué se dice? ¿Y quién llega por ahí? Se despide Calvo de Santiago, un gran ser humano, un gran colaborador de la prensa, de nosotros. Vamos a ver si Calvo puede salir en breve minuto y en conjunto con Pequeiro, que está en la situación de la entrega de Alexi Villalona de Baní. Desearle a Calvo a donde vaya, que somos fiel colaboradores de él, ¿no, Edad? Y seguirlo apoyando. Un excelente relacionador público. Un excelente ser humano. Más, señores, con un general, con el general Rodríguez, Rodríguez García. Sí, esto Rodríguez, que es un excelente general. Un excelente general que está haciendo, señores. Y que se sepa que Calvo vino con Máximo Alvaro y se quedó un tiempo. Ahora ya son cuatro veces que ha pasado por aquí el coronel Calvo. De donde quiera que vaya, nosotros somos de usted, coronel. Siempre a su orden. Ah, ¿usted es policía también? Sí, 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 nosotros estamos asimilados. No, porque lo vi haciendo el saludo, yo dije, bueno, vamos a ver si el hombre... Es asimilado el hombre. ¿Es asimilado? Sí, parece que sí. Vamos a usted de ese grupo. Vamos a llamar a Pequeiro, por favor, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. ¿Usted lo está llamando? Vamos a llamar a Pequeiro. Vamos a llamar a Pequeiro para que nos den las informaciones del caso que la gente está... Esa es la joven que está desaparecida para acá, la sobobuda. Y vamos a preguntarle a él de este caso. ¿Cómo que se llama la jovencita? Tenemos a Pequeiro en línea. ¿Coronel? Coronel, de Cachicha de nuevo, Coronel. ¿Sabemos qué? Él está en una llamada. Ah, que está en una llamada. ¿Está en una llamada? Sí, dígame, dígame. ¿Pesqueiro es? Coronel. Hay problema, hay problema. Hay problema, parece que se está... Porque de 10 y media a 11 que se le entrega, pero vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir llamando. Vamos al aire, vamos al aire con el coronel. Vamos arriba. Coronel Pesqueira. Coronel. Se está cayendo ahí. Hay problema, déjame llamarlo de aquí. Señores. Vámonos aquí. Pesqueira. No, no es posible, señores. Vamos a intentar llamarlo de nuevo, señores. Esto es en vivo. Esto es en vivo, por eso es todo esto, porque esto es en vivo. Y tenemos que hacer contacto, porque hay un cambio de relacionador público. Queremos saber con la jovencita, con el coronel de Baní, creo que es un coronel que hay en Baní. ¿Cómo es el nombre de la jovencita? Dame el nombre, por favor. No, hay problema. Vámonos, breve, breve. 30 segundos, un corte. Para comunicarlo con Pequeira y el trago. Para ponerlo por otra vía. Siguiente, por favor. No, 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 no.